Bueno, vamos a continuar. Para continuar, esta hora, porque siempre dejaremos la última media hora para preguntas, me gustaría perfilar y acabar de ordenar la relación entre las diferencias entre música y ciencia y, sobre todo, para entender que desde la racionalidad no etológica se diferencia de la ciencia, pero no cae en algo espiritualista. Y para esto, pues, como pensar es pensar contra alguien y el nervio dialéctico no puede faltar nunca, pues hay incluso, hoy hemos hablado de la vuelta del revés de Husserl, con la noetología de Gustavo Bueno, donde tritura todas las ideas que no funcionan de la fenomenología y las envuelve en un sistema mucho más potente. Pero, en cambio, hay gente que con ese complejo europeísta, pues esto no lo sabe ver. Y entonces, incluso discípulos de don Gustavo, hay un discípulo de don Gustavo que se llama Sánchez Ortiz de Urbina, que creo que es escultor también, y entonces tiene bastantes escritos sobre arte. Y entonces parece que quiere ajustarle las cuentas al materialismo filosófico, realizando una cosa que él llama fenomenología materialista. Bueno, pues, como para la mejor manera de exponer ideas es ir contra alguien, en un artículo recientemente que yo he estudiado a fondo sobre Ortiz de Urbina, Ortiz de Urbina cree que el ego trascendental no funciona. El viernes lo dedicaremos exclusivamente al ego trascendental, porque yo he expuesto muchas veces que es una de las obras más importantes para entender, para entender, no solamente el sistema del materialismo filosófico, sino también la racionalidad musical tratada filosóficamente. Y entonces, claro, Ortiz de Urbina yo creo que no llega a entender qué es eso del ego trascendental según nuestro punto de vista. Pero este asunto no lo voy a hablar ahora, porque lo vamos a dejar para viernes. Porque mañana dedicaremos toda la sesión, mañana y tarde, a la relación, porque ya dejando claro hoy la diferencia entre música y ciencia, y que la música no es un ente espiritualista, ahora habría que ver que la sustantividad musical de la que hemos hablado esta mañana, tampoco tiene que confundirse con el lenguaje, no es lenguaje. Y entonces tenemos que argumentarlo con toda la artillería filosófica posible, reproduciendo y reexponiendo la teoría de don Gustavo de la relación entre música y lenguaje. Pero ahora mismo lo que se me ocurre para acabar de completar el día de la noetología, de la diferencia entre música y ciencia, y de que la música no cae en esto, en teorías metafísicas y espiritualistas, como le ocurre a la fenomenología. Toda la fenomenología se desliza siempre al espiritualismo, y esto le ocurre a Sánchez Ortiz de Urbina, que no entendiendo qué es la materia segundo genérica, pues quiere compatibilizar las teorías de Husserl con las teorías de Bueno, sacando de la manga esto del cuerpo interno. Una cosa que es el cuerpo interno. Entonces, me parece muy propicio exponerlo aquí porque él pone de ejemplo que si dos pianistas tocan una sonata de Beethoven, pues la diferencia que podemos ver entre dos maneras muy acertadas de tocarla, la diferencia que podemos ver entre estos pianistas es precisamente el cuerpo interno del intérprete. Entonces, esto del cuerpo interno recuerda, claro, es una cosa que viene de Alemania y recuerda a estas leyendas alemanas de un duendecito que los duendecitos que tenemos en las piernas para movernos, o que cuando dormimos salen por la boca, van por el mundo cabalgando y tal, y antes de despertarnos para que no nos muramos, pues vuelven a entrar por la boca y tal. Es decir, bobadas de este tipo. Él lo adorna con dogmatismo filosófico, con una especie de academicismo, de doctismo filosófico, pero viene a ser algo parecido. Y lo que pretendemos es destruir esta idea utilizando una doctrina de don Gustavo muy potente, que es la doctrina de la presencia del autor en la obra de arte. Hemos dicho que el criterio de la analogía que utiliza don Gustavo en la fe del ateo para poder tener un criterio para sustancializar la obra de arte es la de la segregación de las operaciones, la neutralización del sujeto operatorio, la neutralización de las operaciones. Pero hemos dicho también que las verdades que podemos obtener en la música no pueden obtener una segregación total del sujeto operatorio, sino que solamente obtienen una segregación parcial, porque no podemos segregar del todo el sujeto operatorio, a diferencia de la ciencia. Entonces, ¿qué queda en el sustancialismo actualista de la obra de arte tal y como llega a nosotros? ¿Qué es lo que queda del autor? ¿Y a qué nos referimos en música cuando hablamos del autor? ¿Estamos hablando del compositor? ¿El ejecutante no es también un autor? Claro, obviamente estas tres fases de las que contiene la música no las contiene otras artes. Hay otras artes que son bifásicas, es decir, que tienen pues el autor hace el cuadro y el cuadro lo recibe el que ve el cuadro, el que aprecia el cuadro. Pero claro, el que escribe las partituras no hace la música, hace la partitura. Y entonces el hecho de hacer la partitura, pues no quiere decir que esté escribiendo música, sino que está escribiendo partituras. Pero esa partitura tiene mucho que ver con el hacer musical. Entonces este tema que es complejo, pues lo vamos a abordar desde un prólogo a un libro de José Plans que tiene don Gustavo que se llama Puzzle. Y el prólogo trata sobre la presencia del autor en la obra de arte. Existe una combinación entre dos tipos de presencia en la obra de arte, que sería la presencia subjetiva y la presencia objetiva. El ejemplo que pone Gustavo Bueno en ese prólogo es justamente la del pianista. Y entonces dice lo siguiente, don Gustavo en muchos vídeos explica que muchas veces él cuando iba a escuchar música cerraba los ojos. Y entonces muchos de estos espiritualistas decían, hombre, siendo materialista, ¿cómo cierra los ojos? Entonces decían, no, pero no es que los cierre para entrar en contacto con ningún ente espiritual, sino para perder de referencia la presencia subjetiva de los que están en el escenario. Y estar pendiente del sustancialismo, de la sustancia, de la presencia objetiva de la obra de arte. Claro, la presencia subjetiva, por ejemplo, en un pianista, nosotros podemos ver al pianista y podemos distinguir la mano izquierda de la mano derecha. Y podemos decir, en la mano izquierda está tocando demasiado fuerte. Y entonces, claro, la mano izquierda es la suya. O podemos decir, la mano de Rachmaninoff era muy grande y abarcaba mucha interválica y entonces podía hacer acordes con mucha fuerza. Pues eso es la presencia subjetiva del pianista. Ahora bien, decía, bueno, pero si en el momento usted cierra los ojos, la mano izquierda y la mano derecha ya se integran en un todo dentro de la propia sustancia musical. Entonces aquí está esta combinación entre presencia subjetiva y presencia objetiva. Entonces, la presencia subjetiva no se puede anular, pero la diferencia es el tipo de balance que hay entre estas dos presencias. Es decir, si la música se adjetiva, el balance va a recaer sobre la presencia subjetiva, porque en esa presencia subjetiva la obra va a servir de adjetivo a los procedimientos técnicos de ese pianista. Ahora, en cambio, si hay un equilibrio y si la presencia subjetiva está muy equilibrada con la presencia objetiva, ¿qué es la presencia objetiva? La presencia objetiva es que el autor está presente en la propia sustancia, pero está presente en la propia sustancia en tanto y cuanto desde la sustancia, desde este sustancialismo actualista. Es decir, no desde sus ámbitos subjetivos corpóreos, sino desde la propia entramado dialéctico del sonido. Entonces, don Gustavo aquí hace un análisis muy potente y es que dentro de la presencia objetiva podemos distinguir dos tipos de presencia. La presencia interna y la presencia oblicua. Bueno, y además hay otro tipo de clasificación. Esto sería una clasificación y después habría otra más. Presencia sinalógica y presencia isológica. Entonces, naturalmente, si el equilibrio, si los ámbitos corpóreos del pianista o del director de orquesta o de los ejecutantes están equilibrados con la presencia objetiva, que es objetiva en tanto y cuanto, está interna, está reflejada en las operaciones de la sustancia actualista que estamos confeccionando, entonces en ese momento hay que hacer un estudio profundo de estas presencias. Y entonces aquí se puede explicar, desde un punto de vista materialista, esta cosa que ve Sánchez Zotirovina de que ve diferencias entre, por ejemplo, Arturo Benedetti Michelangeli y Anne Fischer. Pues claro que hay diferencias, pero no es porque haya ningún cuerpo interno espiritual por ahí en medio, sino por otra razón. Vamos a ver. La presencia interna es aquella presencia que, de forma objetiva, está actuando internamente en las operaciones de la sustancia que estamos escuchando. Y la presencia oblicua es la que podemos ver al autor a través, oblicuamente, de la obra de arte. Por ejemplo, en la pintura. En la pintura, la presencia objetiva del autor es oblicua. Porque nosotros podemos ver a través del cuadro, podemos ver las técnicas, las normas, los dialogismos, los autologismos, pero lo vemos desde el cuadro. Es decir, lo vemos desde el cuadro. En cambio, en el pianista nosotros, aunque cerremos los ojos, los sonidos están produciéndose in situ, internamente se están operando en el momento en el que se lo estamos escuchando. Entonces, la presencia del autor en cuanto y tanto pianista es interna. Interna. Porque es interna a las operaciones que estamos escuchando. Bajo esta perspectiva se podría decir, no hay presencia oblicua en la música. Claro que la hay. La del compositor. La del compositor. Es decir, el compositor escribe la partitura. No escribe la música, sino que escribe la partitura. Y entonces, la partitura, desde la plataforma de la partitura, nosotros podemos ver las técnicas del autor. Pero a su vez, hay una perspectiva interna también. ¿Por qué? Porque la partitura en sí misma no dice nada. Hay que estar operándola en la tercera clase de glomérulos, que es los glomérulos constituidos por estromas sonoros. Y estos estromas sonoros, obviamente, conforme vamos conectándolos, van combinando la presencia interna de nosotros como intérpretes, como analistas, pero la presencia interna de estas morfologías sonoras que son objetivas porque están identificadas en el plano proposicional respecto al plano objetual. Es decir, el grafismo respecto al fonos. Y entonces, aquí vemos que hay una presencia oblicua a partir de la partitura, pero a su vez hay una presencia interna porque al estar constituyéndose con sonidos, se combinan la presencia interna del intérprete, en este caso soy intérprete, y la presencia interna del compositor, dándose en el propio análisis porque el propio análisis tiene instituciones objetivas a partir de esas normas y esos glomérulos que están estableciéndose porque están escritos en la partitura. Entonces, ¿cuál es la dificultad del arte musical? Que yo creo, yo me atrevería a decir que no tiene otro arte. Es que hay un entrecruzamiento de presencias, porque además no es la presencia oblicua, no únicamente es la del compositor, sino también es la de todos los tratadistas y analistas que han estudiado su obra. Es decir, cuando yo estudio la quinta sinfonía de Beethoven para poder demostrar que es una dilatación melódica, tengo que estudiar otras teorías y otras interpretaciones para triturarlas. Y desde otras coordenadas filosóficas ofrezco otra posibilidad más potente. Por lo tanto, hay entrecruzamientos, hay una influencia sobre mí de las presencias oblicuas e internas que han estado manoseando y operando sobre esa partitura. Es decir, que la partitura no llega a mí de manera virgen, sino que llega a través de unas operaciones, tanto en la ejecución como en la interpretación, que han pasado precisamente por otras maneras de pensar y otros análisis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros ofrecemos un análisis y nuestro hacer musical, nuestra ejecución, ya tendrá una presencia nuestra como ejecutantes. Pero esa presencia está combinada con otras presencias, de, primeramente, de las escuelas que nosotros hemos aprendido, de composición, de ejecución, etcétera, de la música que nosotros hemos estudiado, porque atiendan ustedes bien, atiendan ustedes bien. Si ustedes hacen la quinta de Beethoven hoy y la dirigen, esto me ha pasado a mí, entonces no es ninguna cuestión especulativa, es una cuestión real. Yo dirijo la quinta de Beethoven hoy y dentro de tres meses la vuelvo a dirigir, la vuelvo a coger la partitura y he estudiado más la obra de don Gustavo y he estudiado más polifonía renacentista, de repente veo muchas más cosas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las presencias de otros autores están intercediendo sobre mis operaciones. Y esa intersección de multiplicidad de operaciones va determinando las propias producciones, las propias verdades de producción que se van aconteciendo en los conciertos y también en los tratados y en los libros de análisis. Porque no debemos de olvidar que los analistas, lo quieran o no, pues trabajan desde coordenadas filosóficas. Cuando Ánser me dice eso, ha estudiado profundamente a Husserl y ha estudiado la ley de Weber y Fechner. Cuando Schenker estudia, pues quiere hacer un reduccionismo orgánico a la obra musical, presentándola como un ente natural, como si fuera un árbol o un... Claro, esta analogía la lleva tan lejos que la rompe y se convierte en una homología y entonces lo reduce todo a tres acordes. Es como que busca la materia pura, pero la materia pura no existe. Las materias son plurales y las materias están imbricadas en formas y las formas en materias, porque cuando no hablamos de racionalidad cerrada, las materias plurales se imbrican unas a otras. Sobre esto, pues habría que hablar de lo que Saussure decía, los significantes y los significados. Los significados, los significantes y los significados se podrían entender, se podrían entender de alguna manera como los significados como materia y los significados y los significantes como forma. Ahora bien, cuando aparece la lingüística de Helmsleff, y entonces Helmsleff dice, no, no, un momento, alto, alto, hay contenido y expresión, y hay contenido y expresión tanto en los significantes como en los significados, luego se desdobla. ¿Y entonces esto qué quiere decir? Que hay materia y forma en los significantes y materias y formas en los significados. ¿Y entonces qué es lo que resuelve don Gustavo? Pues dice lo siguiente, en poesía y verdad. No es este lugar para profundizar en el análisis de la sustancia, de la expresión o del contenido, en su papel de materia. La materia de la expresión parece aproximarnos a una materia segunda, gráfica o sonora. La materia del contenido se acerca más a la materia prima aristotélica, supuesto que los contenidos del lenguaje engloban al universo y que los límites del universo sean los límites del lenguaje. Y ahora viene. En cualquier caso, la cuestión de las relaciones entre significantes en plural y significados, ya no tendrá por qué plantearse como un caso de relación entre forma y materia. No tendrá por qué plantearse, sino a lo sumo, y aquí viene la clave, como un caso entre compuestos, compuestos, es decir, entre formas involucradas en materias y de materias involucradas en formas. ¿Esto qué quiere decir? Que estas materias y formas musicales están entrecruzadas entre muchos autores. Este entrecruzamiento de muchos autores está bajo las pricas de unas operaciones concretas que está haciendo el artista en el momento. Y entonces, esto sería en cuanto a la presencia interna y oblicua, que como vemos es plural y se entrecruza. Aunque podríamos decir de manera simplista o simplificando mucho, que la presencia oblicua estaría más reducida al compositor y la presencia interna al ejecutante. Pero como vemos, esta dicotomía no existe, porque otras composiciones, las composiciones cuando se convierten en sonidos, ya tienen también alguna presencia interna en los sonidos del propio compositor y además la presencia interna del ejecutante que está haciendo la obra está entrecruzada con la presencia interna de los ejecutantes con los que él ha estudiado. Es decir, que hay una involucración entre materias y formas en las propias operaciones del que está haciendo la música. Pero se puede ver su presencia interna en la manera de resolver in situ, de manera actualista, dicha sustancia en el momento que está haciéndolo. Y ahora, presencia sinalógica y presencia isológica. Vamos a ver, la presencia sinalógica en música sería más bien la forma en la cual los términos están uniéndose. Esto nos llevaría a una perspectiva autológica. La forma en que estos glomerulos van uniéndose unos a otros se vería la manera de unirlos de un compositor en concreto. Pero también se vería la presencia sinalógica en la manera en como une los sonidos al ejecutante. Es decir, si yo escucho ahora mismo a David Oistrak tocando el violín, y me atento y digo, este es David Oistrak. ¿Eso qué quiere decir? Que la manera en que pasa el arco y que une los sonidos tiene unos autologismos en la manera de juntarlos, sinalasos, juntar. ¿Y qué sería la presencia isológica? La presencia isológica ya es algo más complicado, porque tendría que ver con relaciones entre compuestos donde hubiera unidades comunes en distintas obras. La unidad isológica, por ejemplo, del hueso del codo de todos los seres humanos. Eso es una unidad isológica. Isos igual, es igual en todas las... pero no tiene contigüidad. No tiene contigüidad. Es decir, está separada en distintos cuerpos. Entonces, la presencia isológica, tendría que ver con las características en las cuales podríamos rastrear la evolución en la cual un artista, bien sea compositor o ejecutante, va evolucionando desde que comience su carrera hasta que la termina. Sobre todo en la manera de contraponer y en la manera de cerrar la obra. Ejemplo, ejemplo claro. Tercera sinfonía de Beethoven. Supuso un antes y un después. Porque en esa sinfonía él pone más solos, más instrumentos, añada una tercera trompa y entonces empieza a hacer más modulaciones. Y al hacer más modulaciones está exigiendo un tipo de trabajo que en las siguientes sinfonías va a estar presente también. Y se verá una forma de modular concreta que viéndose en las distintas obras formará unidades isológicas de los autologismos de Beethoven. Ahora bien, el ejecutante y la orquesta, tal y como lo analicen, lo entiendan y lo ensayen, también pueden presentar presencias isológicas relacionadas con el sonido. Entonces, tendríamos unas combinaciones donde precisamente la presencia isológica combinada con una presencia interna podría establecer presencia de impronta. Podría haber una impronta del autor, una impronta, donde se queda sellada en la partitura una serie de autologismos. Y donde tú, cuando empiezas a leer la partitura, inmediatamente identificas de qué autor o de qué escuela de composición pertenece. Y en la presencia interna y la presencia sinalógica, también podríamos observar escuelas de ejecución. Escuelas donde podríamos ver distintas maneras de ejecutar, tanto dialógicamente que sean las escuelas, como autológicamente si ya hay resultados insospechados en la manera de hacer de cada artista. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que pretendo decir con esto? Que no hay ningún cuerpo interno, hombre. El análisis del cuerpo interno es de que la cabeza de ese señor es más simple que la de un botijo. Claro. Porque es que, ¿cómo puede atreverse, después de haber estudiado o se supone algo de materialismo filosófico, reducir el asunto hipostaseando o duplicando M2 de M1 y M3? No hay más cuerpo que el externo. No hay cuerpo interno, hombre. Dentro de nosotros lo que hay es estómago, corazón, pulmones, etc. Pero sí que está fundamentado el hecho de que cuando nosotros escuchamos a un ejecutante, escuchamos matices, cromatofonismo, maneras de abrir y de cerrar la obra, muy concretas. Pero la explicación de que sea por un cuerpo interno no se puede sostener. Entonces, tanto los que reducen la música a la ciencia, convirtiéndola en un materialismo grosero, como los que reducen la música al espiritualismo y a los delirios psicologistas, pues están igual de equivocados. ¿Qué es lo que dice don Gustavo? Dice, no, 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 es que hay una multiplicidad de presencias y todo, ojo, y todas estas presencias están combinadas sobre presencias subjetivas, porque esas presencias son cuerpos de personas reales que están operando. Pero mis operaciones no están hipostaseadas de la historia, ¿cómo van a estarlo? Las operaciones que yo pueda hacer están sustentadas sobre la historia, porque si no fuese así, lo que haría yo sería una vulgaridad. Esas operaciones tienen que estar sustentadas sobre materias involucradas en formas y formas involucradas en materias, que a la hora de enfrentarse a una obra de arte en concreto, lo que hay que intentar es ver la lógica operatoria que cierre esa obra de arte. Y entonces, operando de forma actualista, pues a ver si sale. Pero, desde luego, la manera de afrontarla depende de muchos factores donde hay este entrecruzamiento de presencias entre compositores y ejecutantes. Pero no solamente entre compositores y ejecutantes, sino también entre tratadistas. Es decir, los tratadistas también tienen un papel importantísimo. Y la filosofía también lo tiene. Fíjate si lo tiene, que está teniéndolo aquí ahora mismo. Porque la música no se puede solucionar con conceptos. Los conceptos en música son insuficientes para poder operar música o para poderla explicar o para poder saber de qué se trata cuando hablamos de música. que todo el mundo lo da por supuesto. Los musicólogos, los críticos, lo dan por supuesto. Hombre, pero ¿qué me pregunta usted qué es música? Es algo que está claro. Pues música. Pero no, hombre, ¿cómo que está claro? No está claro. Entonces, lo que queremos decir es que existen conceptos e ideas. Los conceptos están agarrados a las categorías. A categorías técnicas y científicas y científicas. Pero diciendo acorde de séptima dominante, negra con puntillo, tema A y tema B, no podemos saber nada de música. Podemos saber de técnica musical. Pero la música ha adquirido históricamente una complejidad y una complejidad en sus compuestos tan distintos entre sí en las distintas épocas que han ocasionado debates filosóficamente muy serios y muy importantes como el de tonalidad a tonalidad que lo que no entiendo yo es por qué los filósofos no se ponen más en marcha con esto. Esto lo hace Don Gustavo. Lo coge por los cuernos. Lo afronta estableciendo un criterio y estudiando el libro de Sirle y aplicándolo y desarrollándolo en ideas e invitando a que otras personas yo estoy poniendo mi grano de arena conforme puedo desarrollen géneros de tonalidad para discutir el maniqueísmo tonalidad a tonalidad porque la tonalidad y la tonalidad son ideas no son conceptos. Lo concepto es tono de Do mayor o tono de Mi mayor o modo frigio. Esos son conceptos. Pero en el momento ustedes dicen tonalidad y con esa palabra abstracta que acaba en ad se pretende coger toda la historia de la música y con sus coordenadas tonales ahí está la porquería asegurada. Y entonces como contrapartida que tenemos pues la otra porquería a tonalidad. Pero no es que la tonalidad sea un absurdo es que la tonalidad también lo es. Es un mito. La música tiene tonalidades en plural o mejor dicho todavía coordenadas tonales y estas coordenadas tonales entre las distintas épocas se confrontan conceptos de manera muy agresiva y entonces de estos conceptos subyacen ideas. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer un materialista? Distinguir las ideas internas de las ideas adventicias. Si para justificar unas coordenadas tonales hay que hacer mención a que la tónica de las tonalidades diatónicas reflejan la monarquía y la sopeditación del pueblo al rey pues vaya esto de hacer gárgaras, hombre. Es una tontería. Es que ¿cómo pueden tomarse esto en serio? Ese tipo de comparaciones tan absurdas. No se pueden tomar en serio. Entonces la cosa es que hay que replantear desde ideas internas. ¿Qué quiere decir internas? ¿Quién sí? Que son ideas porque cuando hablamos de metábasis, catábasis, en astres, figuras de la dialéctica hablamos de complexidad, hablamos de unidades de aerología y son todo ideas pero son ideas que están internas agarradas a las operaciones. Internas del propio cambio diamérico de la música. Es decir, de la distinción entre los tres ejes que hemos hablado. Y entonces ahí se verán las presencias. Pero no hay que obsesionarse con esto, hombre. Si es que lo más absurdo que hay lo que tenemos que intentar es despegarnos de la sustancia de la obra de arte. Ahora, un teorema el teorema de Pitágoras, por ejemplo. Cuando se da un teorema científico en la propia construcción donde queda segregado el sujeto operatorio no queda ningún rastro del que lo hizo. Queda limpiado de cualquiera, no huele al autor. No podemos saber nada de Pitágoras sobre el teorema de Pitágoras. En cambio, la obra de arte sustantivo segregándola al sujeto de alguna manera parcialmente y neutralizando las operaciones esa sustancia queda empalustrada del olor de ese autor. Pero no de un solo autor, sino de muchos. Yo estudié con mi padre, escolástica, composición, contrapunto. El contrapunto del siglo de oro español está encima de mí. Y entonces esa presencia también está en mi música. Yo estudié con García Asensio la técnica de Chelevidake. La técnica de Chelevidake está, de alguna manera, en todas mis operaciones. Entonces, no podemos hipostasiarnos para buscar nuestro cuerpo interno que es lo que tú recibes en el concierto. Eso es una tontería. Eso es idealismo puro. ¿Cómo va a hablarse de un materialismo fenomenológico si el materialismo supera la fenomenología? Es imposible. La fenomenología es un sistema lleno de agujeros y lo comparas con el materialismo. Es incapaz, se cae a trozos. Precisamente por qué? Porque lo digo yo, no, por la doctrina que estoy ofreciendo, por ejemplo. Porque la doctrina que yo estoy ofreciendo, que es de Gustavo Bueno, soluciona de manera lógica y racional un problema que la fenomenología supone con el yo interno. Hombre, vaya usted a... El yo interno. No, lo que está sonando ahí es escuchado tu alma. Es lo mismo. Es el ergo cogito sum de Descartes, que por cierto, viene de Gómez Pereira, un médico español. Que no es ni suyo, es un plagio. No es ni original. Precisamente esta perspectiva de... de estos... de esta perspectiva idealista en la cual los que están en la caverna viendo las sombras, viendo las sombras, pues están pasivos, pasivos, y están... las sombras se reflejan en su cráneo y están ahí pasivos. No, no, es mucho mejor la acción, como decía Spinoza. La acción de poderte soltar y de salir de la caverna. Y entonces, estas operaciones, que son la acción, estas operaciones están en la presencia objetiva respecto a la objetividad de la sustancia y de las instituciones, que no se ve una presencia unívoca o individual, sino múltiples, aunque sea a través de las operaciones de un individuo. Al igual que la presencia de Gustavo Bueno ahora mismo está aquí, espero que con énfasis, la presencia de Gustavo Bueno está aquí. Porque no hay nada que surja de la nada. Y en las operaciones de Gustavo Bueno está la esencia del pensamiento público español. Y toda la historia de la filosofía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que con estas combinaciones de presencia interna, presencia oblicua, presencia sinalógica, presencia diciológica, nos damos cuenta que la perspectiva es esta. Si anulamos esta perspectiva y esto se hipostasía de todo lo demás, entonces la música ya es adjetiva. Y de alguna manera es adjetiva en tanto y cuanto Sánchez Ortiz de Urbina dice el cuerpo interno. Entonces ya le está dando una importancia secundaria a la sonata de Mozart. Lo importante es la manera en que la está sintiendo en el cuerpo interno el ejecutante tal y como se nos muestra. Pero hombre, esta doctrina aplasta la teoría de Sánchez Ortiz de Urbina. Pero aplasta además con facilidad. Y entonces don Gustavo hace unas combinaciones donde habla de presencia autobiográfica, presencia de impronta, etcétera. Pero estas presencias en la música son muy particulares porque no hemos de olvidar que en este artículo don Gustavo está circunscribiéndose ante todo, aunque pone ejemplos de todo tipo, el del pianista y los cuadros, etcétera. Pero está circunscribiéndose a la literatura. Claro, en el momento lo sacamos de la literatura y lo tenemos que ajustar, pero la presencia interna y la presencia oblicua, la presencia sinalógica y la isológica están presentes en la multiplicidad de presencias entre compositores y ejecutantes que se dan en la sustancialidad de cada obra. Y si se da la sustancialidad hay muchas presencias en realidad, aunque se focalicen todas sobre la presencia de las operaciones in situ que está haciendo el artista en ese momento. Pero está envuelta de muchas normas, dialogismo y muchas coordenadas que él recibe como miembro de una placenta sin la cual no hubiera podido escribir nada de su obra. Y esto lo dice don Gustavo cuando dice lo siguiente. Vamos a ver. Sin la tradición, dice don Gustavo, sin el grupo social a través del cual el artista la recibe y del cual forma parte la obra de arte jamás habría sido sustantivada. Jamás. La obra de arte superior sustantiva no se agotan las técnicas. Es decir, que está en la presencia de los autores. En el caso de la música la intersección de muchos autores. Aunque sea, insisto, remitida a las operaciones concretas de un concierto de un director de orquesta, etcétera. Pero en un concierto ¿qué ocurre? A mí me hace mucha gracia cuando dicen enhorabuena, has hecho mucha música. Y digo, hombre, hemos hecho. Ni que yo fuera un mago que voy a enseñar los sonidos de mis manos. Tanto la he hecho yo como el último violín. Porque estamos codeterminando operaciones. Y son tan importantes las del último violín. Incluso me atrevería a decir que más. Porque sin el último violín no se escucharían voces ni armónicos. Es decir, el eje cita estaría aplastado. Entonces lo que hay es que quitarse esta perspectiva espiritualista y esta perspectiva positivista que lo que hace es no entender el lugar de la música. Y esto también les pasa mucho a los marxistas. Porque los marxistas, como bien dice Tomás García, reducen muchas veces el arte a superestructuras. Y entonces no hacen análisis filosóficos potentes. ¿Por qué? Porque su sistema no es un sistema tan potente como el de don Gustavo, hombre. Entonces, dejemos ya a los alemanes y a estar. La vía alemana nos lleva al holocausto. Entonces hay que ir a la vía española. la vía hispana, vamos a decir, que recoge toda la tradición latina y que recoge toda la tradición del catolicismo, que es el área de difusión helénica, donde recogemos la filosofía de Platón y después en la escolástica hay un pozo de materialismo enorme que está por descubrir todavía. La gente no se ha enterado de eso. precisamente todas estas clasificaciones, todas estas distinciones, todos estos análisis, cuando lees a santo Tomás lo ves, ves este tipo de obrar, este tipo de trabajo filosófico se ve en la escolástica. Gustavo Bueno era un experto en escolástica, nos lo puede ratificar después Tomás García, pero era un escolástico de primera, además estaba orgulloso de ello, estaba orgulloso de ello, él contaba que en Salamanca cuando llegó y vio todas aquellas libros de escolástica dijo, era como un músico cuando se encuentra con un instrumento que no conoce, esto hay que estudiar para ver cómo suena y resulta que sonaba muy bien, fíjate si sonaba bien que él recogiéndolo desde el actualismo de la ciencia moderna realiza unas operaciones que superan todos los sistemas filosóficos del presente en marcha y permiten, por ejemplo, hacer una filosofía de la música que aquí está, aquí está, a mirar cara a cara a la que sea, a ver que el positivismo lógico, la fenomenología ha sido prácticamente la única que ha hecho un sistema serio antes, pero que en el momento se le pone encima estas teorías, queda derrumbada, aplastada, entonces hay que, ver, lo que hay que hacer es seguir estudiando, seguir, porque claro, se puede decir, bueno, pero Gustavo Bueno ya falleció, no, no, mucho cuidado, Gustavo Bueno fallece en el 2016, Gustavo Bueno es nuestro presente en marcha, no ha habido ningún cambio importante en las ciencias que él no conociera, y lo que queda, todo lo contrario, es una obra verdaderamente magna que está por abrir en mil campos, nosotros estamos ocupándonos ahora centradamente de la música, pero hay que abrirla en mil asuntos, y le quedan siglos para abrirse, y entonces, claro, lo que les invito yo a todos ustedes es que se dejen estar con Marx y con Husserl y con Heidegger y con toda esa gente, y que lo estudien, pero para criticarlo desde el materialismo filosófico, porque es que es la única manera de poder alimentar nuestra placenta, es muy importante, la idea de imperio tiene cinco acepciones, por favor, entiendan esto, la primera es el Imperator, yo mando, la segunda es, estoy diciéndolo de manera muy grosera, la parte de eje radial que envuelve, eje radial, la tercera sería otros territorios que forman parte de esa jurisdicción, de ese Imperator, otros territorios, pero ahora viene la cuarta que es la metapolítica, la transpolítica, la que está más allá de la política, que sería la que tendría que ver con la Iglesia católica, por ejemplo, que ya tiene que ver con ideas filosóficas que están incrustadas dentro de esa religión y que nos permiten tener coordenadas comunes, y ya por último está la filosófica, que es la que construye la idea del mundo, el mundo no existe sin los imperios, no existe el mundo sin los imperios, esto que quiere decir, que estoy yo haciendo una apología al Imperio Español, hombre, sí, la estoy haciendo, pero no estoy diciendo que hay que recuperarla, estoy diciendo que el Imperio Español es los restos sobre los que estamos flotando, la nación mexicana y la nación española, si no tenemos conciencia de esos restos y de sus partes valiosas, seremos tragados por otros restos, que encima tienen unas coordenadas filosóficas mucho más pueriles, mucho más pueriles, y entonces nosotros podemos construir una idea de hombre y una idea de mundo con una herramienta mucho más poderosa que ellos, de hecho, don Gustavo no elude la confrontación y se enfrenta a Husser dándole la vuelta, se enfrenta a Marx dándole la vuelta, se enfrenta al positivismo lógico en la propia teoría del cierre cuando expone todas las teorías de la ciencia a través de lo que es el teoreticismo, el descripcionismo, el adecuacionismo y finalmente él propone el circularismo no seológico y al proponer el circularismo no seológico demuestra una filosofía de la ciencia mucho más potente que la de Fellevarabend ni Fellevarabend ni Fellevarabend y la de Kuhn y el paradigma de Kuhn que es justo decir cuando empiezas a leer la teoría del cierre todo está triturado pero triturado con mucho fundamento y entonces ¿qué queda? queda lo valioso pero queda reajustado en unas cosas totalmente diferentes es decir de la fenomenología de Cheli aquí ya te había traído no voy a leerlo pero había traído el libro de Cheli que es sobre fenomenología musical y cuando lo lees pues lo destrozas y entonces te quedas con las mejores partes pero quedan ya les dan la vuelta como un calcetín y entonces es otra cosa mucho más potente bueno pues a ver qué hora tenemos bien pues abrimos debate y preguntas bueno comentarte quiero decir dos comentarios primero la ha dirigido a nuestro ponente Vicente Chulia que pues este día el primer día me quedé con buen sabor de boca y hoy me quedo con otro segundo sabor buen sabor de boca te agradezco a ella y bueno quiero felicitar por ella y me quedo la segunda intervención es que me quedo con con algo que acabas de decir que pues una invitación a que pueda profundizar y adentrarme más al materialismo filosófico como decías tú para nutrir más esta placenta interna mis conocimientos muchas gracias yo tengo una duda este sobre lo que decía bueno volvemos retomamos lo de la interpretación y como se escucha en un disco este tiene algo que ver ahí con el concepto de aura o bueno hay alguna relación con el concepto de aura de benjamin el concepto de aura alguna relación con el concepto de aura la importancia de este de la interpretación a diferencia de de escuchar en un disco que sería el aura está en la interpretación y al escucharlo en la en la reproducción este ya no está el aura un momento una cosa ahora que he entendido la pregunta es que la escucha de la eso es idealismo te voy a demostrar por qué porque la escucha del disco es el ahora es tanto ahora el escucha de un disco si ahora ponemos un disco aquí el ahora está incluso el actualismo está lo que no está es el volumen sonoro luego las operaciones que podamos nosotros hacer en la escucha no tienen una objetividad de acuerdo al eje Z del núcleo y entonces el problema no es que no esté el ahora el ahora de hecho lo que te podría contestar yo es que no existe otra cosa que el actualismo donde está lo que no es ahora el ahora siempre está porque la historia está en el ahora lo que se me ocurriría decirte es que más que el ahora es el actualismo en las operaciones respecto a un campo específico que precisa de ese núcleo y que en el momento se distorsiona o se anula alguno de los elementos de ese núcleo ya está ya está torcido ya es una una distorsión del propio campo ¿me entiendes? pero el ahora está en la escucha del disco es decir la sensación del ahora está incluso en lo que se refiere a la escucha del que oye la forma musical cae sobre el que está oyendo el auditor esa forma con las materias involucradas también está porque tú estás escuchándolo ahora pero lo que no está es el eje Z enteramente luego las operaciones las operaciones que tú estás escuchando no están in situ no es que no sean ahora son ahora reproducidas mecánicamente solo que el ahora mecánico no es lo mismo que el ahora operatorio en acto sobre los armónicos precisos que están sonando en acto es decir que yo creo que llevarlo al terreno de la hora entraría dentro del subjetivismo de la percepción de la hora y más que eso es el actualismo de las operaciones respecto a la materia que se está operando no sé si te estoy contestando no me parece que estamos por distintas líneas no es que yo decía el concepto de aura que maneja benjamin que es como como algo que está en el arte por el mero arte o sea sin ningún fin como podría no sé como que lo estoy identificando con el arte adjetivo sería como eso que no tiene aura o sea es como que recae en el eje Z justamente el concepto de aura pero no sé como yo he entendido lo que te he dicho que el ahora tiene que ver con el subjetivismo de la captación de la hora y entonces el actualismo va por otro lado porque tiene que ver con las operaciones con la acción no tanto con la pasión de recibir el momento sino con la acción de estar operando porque el que escucha música está operando a la vez que opera el que la hace es decir que las operaciones del que escucha la música son tan efectivas como las operaciones del que está haciéndola porque la anamnesis prolepsis la tiene que estar haciendo exactamente igual si no no se entera de nada y entonces me faltaría información pero faltaría ver si el concepto de ahora está más circunscrito a una pasión que a una acción sí sí está más a la pasión a la pasión sí entonces no entraría el arte sustantivo es lógico-material precisa de las operaciones de hecho las presencias son combinaciones de operaciones codeterminadas unas a otras no son presencias espirituales sino presencias operatorias ¿Manuel? y después bueno yo quisiera preguntar algo que ya venía presentándose desde ayer y es que qué pasa con esto ¿qué opinión tiene usted a partir de lo que nos ha dicho acerca de estos programas de computadora que creo que fue como a finales de los 80 principios de los 90 hicieron un programa le pusieron los esbozos de la décima sonata de Prokofiev que quedó incompleta y la completó entonces pues tomando en cuenta también creo está los pues no lo sé cómo llamar los tics compositivos de Prokofiev o algo así ¿no? ¿qué podría pensarse o qué podría decirse del resultado de este programa de computadora? que bueno por supuesto que los programadores los creadores de este aparato pues lo presentaron como si fuese una auténtica obra de música digámoslo así y esto lo pregunto porque por ahí en alguna parte he visto una creación de Gustavo Bueno que ya no me he topado yo después con la fundamentación que seguramente tiene que tener en la que dice que las computadoras no tienen operaciones no ejecutan operaciones porque no tienen fines operantes o sea no tienen un fin subjetivo no hay un fin subjetivo de la acción en las computadoras y por lo tanto las operaciones que se les predican a ellas pues son a modo realmente metafórico entonces esa debe ser una primera cuestión que pensar de los programas de computadora que toman composiciones previas o por decirlo así uno les pone toda la obra completa de algún compositor y luego son capaces de arrojar un resultado tomando en cuenta todas estas antecedentes el segundo punto que me gustaría mencionar es que y bueno quisiera saber su opinión también que la doctrina expuesta aquí exigiría una reformulación bastante vigorosa de la crítica musical tal como se la conoce hasta ahora porque bueno yo tenía un amigo que me decía recordando un caso que hubo en los 80 me parece acerca de que un cuadro de Jean Van Bermet resultó que no era de él durante siglos se le había atribuido y se le había envuelto con esta misma por retomar la palabra sin que emplearla en el sentido de Benjamin con esta obra de haber sido producida por ese genio creador único y especial entonces era una obra que cumplía digamos así algunos los cánones estéticos más elevados o diríamos aquí los cánones estructurales de la obra de arte más elevados pero cuya atribución era equivocada y entonces eso pareció en la mentalidad popular pues arrastrar su devaluación como obra entonces y lo digo por lo que escuché el día de ayer acerca del juicio de ciertas partes de la novena de Beethoven en donde o sea que el estatus de obra maestra no alcanzaría a cubrirlos entonces me gustaría saber si usted encuentra algún entonces en vista de esto en vista de de esta no de evaluación sino reajuste de la posición de la personalidad creadora en el conjunto del hacer musical encuentra algún crítico musical que se acerque a estas posturas o si están todos perdidos en el análisis de aspectos secundarios o biográficos o muy parciales a lo mejor si estructurales de la composición pero muy parciales etcétera entonces la segunda pregunta sería así como cuál sería para usted la labor abierta por la esta doctrina filosófica de la música materialista frente a la labor de la crítica musical propiamente hablando gracias muy buenas preguntas a ver vamos por partes en el propio manual yo hago una crítica práctica porque creo que es el que peor pasa es Joseph Schlinger Joseph Schlinger fue el el profesor de Alan Berg que tenía un hijo que se llamaba Lee Berg y entonces haciendo un pequeño juego de palabras fundaron la prestigiosa escuela de música la Berklee la conocerán ustedes la Berklee donde el jazz la música pop la música clásica todo eso se unen en la unidad total de la música bien Schlinger desarrolló un sistema donde él estableció el hecho de que en las en las periodicidades de compases había una especie de algoritmos y estos algoritmos al computarizarlos desde el sistema de Schlinger hay ordenado hay programas de computación que como bien ha dicho usted componen música la componen pero la componen de entera de arriba a abajo bueno ¿cuál es la crítica enorme que yo hago a esta cuestión? la crítica siguiente es la siguiente el hecho de fíjense ustedes cuando yo he hecho ahí el análisis de la quinta y he demostrado por compases que hay un un patrón común y lógico por el cual se despliega la obra esto que voy a decir es muy importante el patrón no va antes de las operaciones la dialéctica de los contrapuntos son los que van ejercitando la materia y la forma conjugadas en cambio el ordenador necesita una forma a priori y entonces estas operaciones no son dialécticas esto es a lo que se refiere bueno un ordenador no puede hacer operaciones dialécticas no puede hacer un discurso filosófico de trabazón dialéctica de contraposiciones a lo sumo podría programar las contraposiciones pero eso ya no sirve porque el actualismo se pierde porque el actualismo opera desde las contraposiciones en relación a las operaciones in situ donde la materia y la forma van concatenándose operatoriamente esto es lo que de manera errónea se decía pierde la humanidad no es que pierde la humanidad es que pierde la dialéctica precisamente la dialéctica es algo exclusivamente circunscrito a las operaciones humanas la dialéctica en este sentido que estamos tratando ¿qué quiero decir con esto? que si tú la programaras el hecho de extender de dilatar una melodía sumando un compás en cada periodicidad lo que resultaría de ello sería algo groserísimo que es lo que ocurre con estos programas ahora estéticamente sonaría igual que Beethoven si nos redujéramos a la estética sonaría igual que Beethoven pero esa dialéctica como no viene operada de términos que están operándose in situ in situ donde cuando hace to 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 rinti titete rom estas dos periodicidades son iguales que las anteriores pero ya pertenecen a la siguiente porque hace titi tire tata rinti tora tata tora si ahora lo programas ya estaría por bloques y esos bloques ya no podrían tener complexidad o mejor dicho la complexidad sería un adecuacionismo entre materias y formas y ese adecuacionismo haría perder la dialéctica no sé si lo estoy explicando de manera entendible pero es que yo ahora mismo tengo en la cabeza mil ejemplos porque estos programas los conozco pero claro habría que poner aquí un cuarteto de cuerda y poner un caso y después yo escribir algo y verían ustedes la diferencia abismal del asunto porque yo soy compositor y cuando empiezo a escribir una fuga lo que yo tengo previsto va cambiando cada compás porque van surgiendo estromas capas y entonces hay que ir operando in situ conforme van surgiendo los problemas si se hace a priori una forma matemática basada en algoritmos tiene que adecuarse al tejido sonoro luego el tejido sonoro no está adecuado está armonista está acoplado y entonces es música que estéticamente es igual que la de Beethoven igual pero sin dialéctica sin dialéctica entonces habría estética la hay puede hacer una obra desde un punto de vista de objetividad estética el ordenador puede hacerla puede operar dialécticamente no puede porque los términos tienen que estar suscitándose in situ subyaciendo unos de otros de manera no mecánica es decir que la forma no va a priori esa es la cuestión el ordenador necesita una forma a priori por eso opera cosas con tanta pero de manera mecánica claro como es natural no puede estar absorbiendo de manera total las transformaciones y los accidentes que van surgiendo in situ en el propio actualismo en el momento surge algo que no prevé va todo a pique entonces está todo programado de manera mecánica son periodicidades mecánicas y claro un oído que no está ejercitado en la dialéctica escucha una sonata de Mozart y una sonata del ordenador con los algoritmos de Mozart y dice es lo mismo pero si hurgas por dentro de lo mismo nada ¿entiendes? yo creo ahora mismo no recuerdo estas afirmaciones de bueno pero no me extraña yo creo que va por ahí en la perspectiva de bueno sobre los ordenadores estoy convencido que va por ahí y nosotros no somos puristas anti ordenador sino que le damos la función al ordenador que tiene la que tiene que tener no más no sé si te he respondido sí, sí bueno la primera pregunta yo quería añadirle este pues sí que la crítica musical sí, sí, sí la crítica sí, es verdad qué pregunta más difícil no hay ningún crítico que yo conozca que funcione bajo estas coordenadas ninguno yo no creo en la crítica musical yo creo que la crítica musical tendría que estar de la mano de los sabios en música es decir de los compositores de los grandes directores etcétera no creo en la y de hecho casi todos los críticos escriben en la columna de cultura y ahí ya lo hemos dicho todo reducen la música a cultura la música no es cultura o mejor dicho si lo es no se dignifica por ser cultura sino que esa cultura de la que forma parte se dignifica por tener esa música no sé si me entienden es decir que si nuestra cultura tiene valor es por tener la música de Beethoven no la música de Beethoven es digna porque es cultura yo les aconsejo a ustedes el maravilloso libro El mito de la cultura entonces bajo este supuesto del mito de la cultura las críticas son todo estética historicismo sociologismo y estética ellos tienen unos modelos por grabación y a partir de esos modelos tienen aquí dentro esa versión mecánica van si la escuchan parecida buena crítica si la escuchan diferente mala crítica aunque con esa diferencia se haya hecho una música increíblemente sustantiva creo que la la puesta en valor de las obras de arte debería estar hecha por filósofos y artistas no sé lo que es un crítico hipostasiado de ideas filosóficas porque para criticar hay que tener ideas filosóficas y mínimamente musicales y muchos de ellos incluso los que dicen que han estudiado hacia acá hacia allá me gustaría verlos a mí en qué categoría musical tienen cierta entidad no me he encontrado ni uno solo que pueda entonar una canción popular y están criticando sinfonías de Brugner y encima filosóficamente tampoco es que anden muy allá han leído mucho pero sin perspectiva sistemática luego son ráfagas de erudición pero no están atadas no está atada o se disipa entonces claro eso sí la crítica es una barbaridad o una chorrada pero está hecha con mucha poesía no creo en la crítica no puedo contestar todas las cosas siento ser pesimista ahora lo que me planteas ¿podría en un futuro sustentarse una crítica de materialismo filosófico? pero desde el materialismo filosófico la base es no entre nadie a la academia que no sepa geometría pues por lo mismo no entre nadie a la crítica musical que no sepa música entonces claro es complicado es complicado pero no te podría contestar otra cosa Tomás es que tiene mucho que ver con esto con lo que estás diciendo ahora porque precisamente estando en en Guanajuato se suscitó esta misma discusión a propósito de un crítico musical y y entonces Vicente defendía esto que acaba de decir ahora mismo y entonces a mí se me ocurrió en el transcurso de aquella y porque además ha citado a Platón nadie pasa aquí que no sepa geometría pues es ahora tomar la república de Platón ir a Platón y entonces Platón pues considera cuando ese ese mito luminoso de Platón el mito de la caverna pues dice que el conocimiento de los hombres imagínate de una caverna en la que hay hombres en el fondo que se sustentan exclusivamente con las imágenes que proyectan los objetos reales sobre la entonces Platón dice que la situación humana pues hay que contemplar cuatro posibilidades con respecto a la situación del conocimiento humano dice primero pues hay unos individuos que se conforman exclusivamente con las imágenes puras y duras y esta es la fe esto es lo que él llama la pistis y luego habría un segundo una segunda situación que que Platón llama eicasias conjeturas y yo le decía a Vicente para que él lo tomara que la 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 en el campo de la de la música pues precisamente las críticas musicales son conjeturas pero naturalmente que se tiene que hacer con las conjeturas pues eso pulverizarlas porque existen otras dos situaciones que son la de aquellos individuos que no se conforman con las conjeturas porque no no salen del fondo del fondo de la caverna y entonces empiezan a ascender por la escarpada eh 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 cuesta subida por la por la escarpada subida y esa es la geometría nadie pasa aquí que no sepa geometría y entonces en lo relativo a la música ya saben ustedes la importancia que le da Platón a la música en la educación es absolutamente importante eh Vicente ha estado constantemente diciendo que hasta incluso pues como Platón entendía de de música y y y y hacía una crítica furibunda a las mezclas musicales de los modos etcétera ¿no? Bueno pues pues esto como se se trituran las 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 conjeturas musicales pues con geometría claro esto es Platón puro eh vamos no hay y y nada yo lo vuelvo a poner aquí y y y entonces pues acaso no nos podamos librar de las conjeturas musicales porque entran dentro de otra gran doctrina del profesor bueno el mito de la cultura y es muy difícil salir de él ¿no? y entonces en nombre del mito de la cultura pues tiene que haber pues esto críticos de críticos musicales sofistas etcétera y entonces a nosotros nos queda precisamente pues remontar y entonces pues poner las cosas en en su sitio entonces pues el escepticismo de de Vicente pues hay que entenderlo perfectamente pero que que bueno que es un reto que está que no que no podemos prescindir de esto por mucho que nosotros quisiéramos aunque y que es una una realidad que que tenemos que que padecer pero no no conformarnos entonces hay que criticar pero con con criterios objetivos ¿no? eso es esta esta es la cuestión y entonces perdona pero como era una conversación que habíamos tenido a propósito de un crítico musical ¿y qué pasó con el crítico? bueno pues tenemos nuestros más y nuestros menos son buenos amigos pero pero claro discrepamos y entonces pues eso hasta ahí no no podemos dejar de es decir que antes está la verdad que la amistad ¿no? yo a razón de lo que se comentó al final y aprovechando aquí que también está don Tomás y tenerlo usted obviamente este comentario que voy a hacer pues lo hago consciente de pues las limitaciones que tengo de mi preparación ¿no? y pues estamos empezando en estas cuestiones y pues va hace esta semana ¿qué pasó? estaba hablando estaba yo aquí afuera en la tiendita de enfrente y se me acerca un tipo empieza a hablar en inglés de la nada ¿verdad? y hace uno por contestar ¿verdad? y me preguntó muy sí muy espontáneamente que ¿en dónde me congregaba? me pregunta él ¿verdad? y yo le contesté muy sinceramente que usted que le importaba y entonces me dice hombre pues es para preguntarle unas cosas ¿verdad? total que salió ahí el tema de que pues yo estoy con unos compañeros que son presbiterianos él me cuenta que él va con los apostólicos y me dice este me empieza a preguntar ¿qué hacemos ahí? le dije pues hacemos esto ¿y ustedes qué hacen allá? nosotros hacemos esto ¿no? la liturgia o lo que sea entonces él hace la siguiente aseveración o la siguiente afirmación muy muy categórica ¿no? me dice es que está muy bien lo que usted hace pero de todas maneras la doctrina apostólica es la más acercada a las más 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 ¿cómo se puede decir? sí, más acercada a la Biblia las enseñanzas bíblicas y yo lo que le contesté fue ¿y usted conoce la presbiteriana por ejemplo? ¿verdad? y me dijo él no, pero no la necesito ¿verdad? que fue lo que y eso me ha pasado con él me ha pasado con los pentecostales me ha pasado con muchas cosas ¿no? para que uno no suene así ¿verdad? cuando habla del materialismo filosófico por ejemplo ¿verdad? que dice uno el materialismo filosófico obviamente que hay un despliegue impresionante de cuestiones de razonamientos de análisis que sí dejan por encima la filosofía de la música desarrollada aquí ¿verdad? bueno, primero por don Gustavo y luego después llevada a cabo en este manual a veces los que tienden a escuchar esas cuestiones pues terminan solamente repitiendo jerga ¿verdad? que pudiéramos decir jerga del materialismo filosófico es decir es que eso es metafísica por ejemplo ¿verdad? el presente en marcha a lo mejor para ustedes ¿verdad? que vienen de la fundación y eso es algo más común pero para por ejemplo para mí personalmente ya de pronto se escucha un poco cansado ¿verdad? escuchar presente en marcha el sistema filosófico más potente de todos ¿verdad? no digo que no lo sea ¿verdad? por algo estamos aquí en la facultad y la cuestión es la siguiente quisiera agregarlo así ponerlo a su opinión ¿verdad? en algún momento se ha dicho por ejemplo ahorita me acuerdo de Robles ¿no? que es el que más me acuerdo porque lo tuvimos aquí lo analizamos en la facultad que dijo esto en todo idealismo hay un materialismo ¿no? ¿por qué? pues porque hay algunas cuestiones ahí que se pueden reconstruir desde la crítica materialista pero hay motivos también para decir por lo menos en este sentido que hay algo de idealismo en el materialismo ¿por qué? porque cuando uno lee por ejemplo los ensayos materialistas o lee por ejemplo el animal divino que es donde están reconstruidos algunos algunos planteamientos ya sea materialistas marxistas o materialistas por ejemplo Feuerbach en el animal divino o la reconstrucción del de Kant o sea realmente bueno lo que está haciendo es recuperar obviamente críticamente en su posterior crítica toda la tradición alemana obviamente él él no bebe de ahí como si beberían muchos alemanes actuales el fulcro de la tradición de don Gustavo pues es una es una tradición distinta escolástica española católica ¿verdad? para más señas entonces ¿cómo brincar esta tendencia que está presente en muchos de los que se van acercando al materialismo filosófico ¿verdad? de no defenestrar totalmente porque una cosa es criticar ¿verdad? y otra cosa es defenestrar creer que no importa por ejemplo Heidegger creer que no importa Husser creer que no importa Kant porque se tiene a don Gustavo cuando el que sea incluso sabedor ¿verdad? de hecho ayer lo estábamos comentando unos amigos y yo de que el que sepa de materialismo filosófico de peapá no solo sabe de materialismo filosófico ¿verdad? tiene que recuperar a Descartes tiene que recuperar a Espinosa tiene que recuperar a Suárez o sea necesita ser una persona demasiado capaz ¿verdad? como tal vez el único que ha logrado eso pues es don Gustavo ¿verdad? ¿cómo brincar ese ese si es ese muro que de pronto no es muro pues ese bache que luego se presenta de quienes creen que cualquier cosa que sea que venga de Alemania es defenestrable inmunda no sirve para nada porque apunta yo sé en qué sentido usted dice que apunta al nazismo ¿verdad? yo entiendo en qué sentido pero no creo que todos así ¿verdad? por ejemplo que creen que Lutero es totalmente despreciable frente a Santo Tomás hombre que sí pero de Lutero tampoco podemos decir nada de la reforma sin haber leído leídonos a Lutero ¿no? eso es lo que yo quisiera preguntar ¿cómo? no, no sí lo que se me ocurría te doy la razón en una cosa hay muchos muchos que se llaman materialistas filosóficos que lo único que utilizan es la terminología y además está clarísimo está clarísimo esto es inevitable es decir esto es inevitable y habrá gente que verá la potencia de don Gustavo y querrá subirse al carro de alguna manera pues utilizando pues cuestiones que son gestuales a lo mejor simplemente o terminológicas o terminológicamente querer tapar otro tipo de filosofía que es distinta a través de esa terminología propia del materialismo filosófico eso es inevitable yo creo que le ha ocurrido al platonismo le ha ocurrido al tomismo le ha ocurrido a todos los sistemas filosóficos es inevitable ahora bien como te has dicho como podría brincarse esto no has dicho yo creo que desde la perspectiva católica precisamente que aquí es donde ve de que lo importante es la obra es decir más allá de las maneras de decir las cosas que yo pueda tener todo lo que yo pongo aquí y lo que yo explico queda como obra esa obra está expuesta a crítica luego esa obra es la que tiene que demostrar si es una desviación o un desarrollo del materialismo filosófico esa obra entonces obviamente la admiración yo sé que mi forma de hablar se vea bueno y yo sé que esto ocurre con mis colegas y estoy orgullosísimo de ello pero esto no es lo importante esto es una admiración una emulación que tenemos hacia su figura la emulamos pero lo importante es si con esta emulación detrás va una obra y entonces a partir de la obra se puede distinguir y discriminar lo que son desarrollos del propio materialismo filosófico de lo que son meras desviaciones y fíjate en este sentido tengo que decirte que la noetología hombre naturalmente que está la filosofía alemana yo he hecho una exposición de Husserl y he hecho una exposición de Ansermet y he hecho un elogio enorme a Echele Vidaque ahora bien yo creo que cuando dice que en todo idealismo hay materialismo yo no sé si Joaquín lo ha dicho exactamente así pero yo creo que lo que dice bueno por ejemplo en el prólogo sobre la verdad de la fenomenología del libro de Sánchez Ortiz de Urbina es que apreciamos mucho los ámbitos del idealismo porque nos sirven para ir contra ellos es decir son las vías por las cuales a través del estudio potente de ello podemos invertir esto darle la vuelta y ajustarlo para darle una mayor proyección racional una mayor proyección en ese mapa mundi que se pretende construir toda filosofía y entonces dicho esto yo creo que el materialismo es lo que sería tú has dicho y entonces el materialismo no tendría algo de idealismo es que hay que ver qué tipo de materialismo estamos hablando yo creo que otro de los cánceres que hay es la identificación entre Marx y don Gustavo Marx es un filósofo muy menor a don Gustavo Santo Tomás no Spinoza es un grande Hegel es un grande Platón pero Marx es un filósofo muy importante del cual no podemos prescindir de Husserl tampoco la noetología es una una apuesta un ajuste un ajuste y una reconversión triturando los elementos idealistas y mentalistas de la fenomenología pero incorporarlos a un sistema mucho más mucho más complejo y mucho más complejo entonces yo creo que el problema es identificar materialismo con Marx y entonces yo creo que cuando tú apuntas no habrá algo de idealismo en el materialismo yo creo que el materialismo de don Gustavo recoge toda la historia de la filosofía y se ocupa de todo tipo de filosofías centradas puede resolver todo tipo de filosofías centradas yo me he preocupado de ver si desde el marxismo se podía abordar la música imposible no se puede dar cinco pasos en la economía sí pero aquí no se pueden dar cinco pasos ¿qué quiere decir esto? quiere decir que más que idealismo no hay ningún idealismo lo que hay es un materialismo muy especial un materialismo muy genuino un materialismo hispano y un materialismo pluralista y discontinuista y no reducido al corporalismo entonces precisamente al no estar ahí cuando alguien dice hombre el dolor de muelas o el placer o la sensación de eso es materia pues sí es materia para nosotros entonces esto es lo que a lo mejor muchos ven como rasgos de idealismo y no lo son sino que es un materialismo mucho más potente mucho más envolvente pero siempre cuando se vincula el idealismo con psicologismo generalmente claro claro sí contra eso con lo que vamos porque del idealismo menos psicologista nosotros tomamos por ejemplo de Malz o de Husserl y invertimos y Spinoza Spinoza es uno de nuestros patronos Spinoza además tiene mucho que ver con la tradición española y hay un materialismo muy claro en Spinoza también pues entonces no es necesaria esa vinculación forzosa entre idealismo y psicologismo entonces no hay idealismos que tienen menos lo único que es que el idealismo se define en que hay estamentos que son autónomos autónomos y que vienen de sí mismos y entonces nosotros no entendemos que la creación vamos contra esa idea de ex nihilo nosotros vamos contra esa idea de ex nihilo porque nosotros el ateísmo de bueno es un ateísmo muy especial que se circunscribe a la materia ontológico general recuerda que una de las veces que a don Gustavo le preguntan si cree en Dios dice la pregunta es torcida es irrelevante si yo creo en Dios o no es si yo creo en la idea de Dios y entonces la idea por sí misma no se justifica porque esos ámbitos del primer motor de Aristóteles para nosotros es algo y que es una impostura porque de eso no sabemos nada y ahí está la grandeza del materialismo filosófico en los límites que bordean con la materia ontológico general una materia discontinuista pluralista indeterminada y de la cual no podemos saber nada es decir nosotros no buscamos la salvación del mundo sino que conformamos el mapa a partir de lo que podemos conocer que cada día va actualizándose y va reinsertando somos antitotalitarios antiabsolutistas cuando este señor me acuso de absolutista es imposible el materialismo filosófico no lo permite entonces yo creo que el planteamiento sería que es materialista pero es un materialismo muy particular y ese particularismo es lo que lo hace genuino y lo hace único como sistema filosófico en el presente en marcha pero cuando decimos presente en marcha es una terminología pero lo importante es que el discurso que te estoy diciendo esté bien construido no en sí la terminología aislada no sé si me entiendes sí claro y además va del lado queda el asunto que si yo estoy cansado de escuchar presente en marcha o esas cuestiones yo entiendo que es eficaz pero es eficaz en la construcción de las cosas eso es gracias bueno muy bien menuda polémica que se ha suscitado aquí de un enorme interés y de ella tenía plena conciencia don Gustavo completamente yo no sé si tú conoces el prólogo al libro de Lorenzo sobre el materialismo de Schelling en la línea en la que tú estás apuntando don Gustavo considera perfectamente que hay componentes materialistas en la obra de Schelling y recientemente hace un año pues un otro hispanamericano que vino a Oviedo Montes Vargas pues ha hecho lo mismo con Schopenhauer los componentes materialistas y además esta obra de este de este muchacho sobre Schopenhauer es muy interesante porque previamente le había pedido a don Gustavo pues un un diálogo con él acerca de don Gustavo yo tengo aquí la obra de Schopenhauer y me parece que la docena de los tres géneros de materialidad yo los veo en Schopenhauer y don Gustavo le contestó que sí de manera que efectivamente bueno y ha hecho un libro que funciona está publicado por la por la Pentalfa Ediciones y corrobora perfectamente lo que tú dices hay componentes materialistas en obras idealistas dos ejemplos muy claros Schelling y Schopenhauer pero la cuestión contraria a la que tú preguntabas dice no habrá componentes idealistas en el materialismo de un materialismo no reduccionista sino este materialismo pluralista etcétera etcétera pues entonces yo aquí te contestaría lo siguiente así como el materialismo filosófico pues tiene instrumentos para prospeccionar en el en el idealismo en los idealismos lo contrario yo creo que no se da y en todo caso pues es un reto tú que lo has planteado pues venga yo te agradecería mucho que tú descubrieras algún detalle idealista en la obra de don Gustavo yo lo acogería plenamente ¿por qué? porque lo leería con muchísima atención y bueno lo que dije antes de la amistad y la verdad ¿no? pues se impondría la verdad si realmente lo que yo creo es que no tiene tal potencia ahí está lo que estamos diciendo siempre ¿verdad? que 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 no es que neguemos esa esa posibilidad la cuestión es que hay que hay que realizarla y entonces bueno tú la has la has postulado pues adelante a ver si encuentras algo de esto y luego la otra cuestión que yo yo veo que tú lo has lo has planteado correctamente es decir que el pensamiento materialista del profesor Bueno se 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 apoya sobre una una tradición que es el pensamiento público español en el cual hay también pensamiento hispanamericano yo el otro día ponía un ejemplo por ejemplo el obispo Valverde de Guanajuato tiene una obra que se titula crítica filosófica pues en las ocho notas que que don Gustavo había había perfilado para para traer aquí porque tenía pensado venir en en el en el 2016 está la figura del del obispo Valverde ¿por qué? pues porque yo creo que don Gustavo también habría visto en este en este pensador componentes muy parecidos pues a los del padre Feijó a Gracián etcétera a Valmes y y entonces pues él considera que la tradición pública española no es sólo española es hispana y si recorremos la ilustres personajes hispanoamericanos mexicanos por ejemplo pues nos encontraríamos con esta misma tradición y entonces creer que que para que nuestro pensamiento pues tenga más más brillo pues tiene que tener algún componente de la filosofía alemana eso es lo que no bueno bueno vamos que que no que no tenemos porque rechazarla y ya ves que que no que 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 también la hemos acogido de 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 alguna manera pero este este pensamiento según el cual pues es que la filosofía alemana está por encima y y entonces pues si no hay un 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 vínculo etcétera pues ya no hay pues eso es lo que el profesor Bueno llama metodologías negras metodologías negras que que se fundan en la leyenda negra en creer que esa esa tradición española como es cosa de clérigos eh pues es despreciable esta es la cuestión y a eso lo llamar metodología negra eh y entonces nosotros no por el contrario pues aunque seamos ateos reconocemos que 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 la iglesia católica pues ha producido no solamente filosofía sino ciencia copérnico mendel caramba la ciencia moderna es decir la astronomía moderna eh y la y y y y y la genética moderna está en manos de de clérigos de un canónigo y de un monje pues esto esto es lo que queremos decir vamos en una palabra no y y y y bueno pues pues eso que 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 no que no tenemos que caer en lo que él decía que era pues eso la 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 metodologías negras que se fundan en la leyenda negra contra pues eso contra el catolicismo contra contra españa contra y y y y y y y y y en este sentido estamos en el mismo barco porque cuando el profesor bueno defiende el pensamiento público español está pensando en el pensamiento público hispano esta 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 es la cuestión y que y y y que no tenemos que tener ningún pues esto ningún 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 envidia o ningún eh complejo esta esta es la esta es la esta es la palabra porque haya otra otra otros países otras sociedades políticas que que tienen otro otro pensamiento pues nada pero pero si tú crees que eso se puede dar dentro del pensamiento eh dentro del materialismo filosófico pues adelante eh si dispones de algún instrumento lo que nosotros pensamos es que 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 el pensamiento idealista pues no no tiene esos instrumentos este esta es la cuestión pero bueno si si tú eres capaz con lo que sea de descubrir algo de eso pues te lo agradeceríamos mucho de verdad eh esta es la cuestión pues mañana más muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.